Bueno, ya estamos casi llegando al final. Por aquí tenemos a la compañera Osly, flamante presidenta de la misión Árbol. Osly, estamos en la semana del árbol. Bueno, Osly llegó ahí como un huracán. Un huracán, un motor. Líder, motor, motor, líder. Líder, esa motor, motor, líder. Motor, tienen que ser un motor. No se dejen atrapar por nadie. Motor, revolución. Nosotros estamos para hacer revolución, para construir revolución, para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, para renovar todo lo que tenga que ser renovado. La revolución es la renovación y es el cambio permanente. Es lo que yo decía hoy, citando al Che y al comandante Chávez. Bueno, dijo el Che, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano y luego ordinario y rutinario, matamos la revolución. Y eso pasa todos los días en muchos escenarios de la vida. Lo extraordinario se volvió ordinario, cotidiano. Y lamentablemente la falta de espíritu revolucionario de algunos compañeros dejaron que lo extraordinario se volviera ordinario, rutinario y muriera. Hay que levantar las cosas y mantener el espíritu extraordinario de todo lo cotidiano, todos los días. Tenemos que mantener la alegría de hacer, de vivir la motivación, de lo nuevo, todos los días, todos los días. Una revolución verdadera tiene que ser la que se va renovando en cada acto. Por eso yo te nombré en la misión árbol y el arranque ha sido bueno. Tienes cuánto, una semana, dos semanitas. Semana y media, presidente. Semana y media. Y ya está. ¿Cómo van las jornadas en la misión árbol? ¿Cómo se han incorporado la juventud, los liceístas, las comunidades, los movimientos ecologistas? ¿Y qué más vamos a hacer en los próximos días en la misión árbol? Bueno, presidente, primero que todo, mandarle un saludo a toda la gente que hoy nos acompaña en esta misión. Hemos contado con un apoyo solidario, vertiginoso también de distintos sectores de la sociedad. Hoy vinimos de una reforestación en el Guaraira Repano con la comunidad universitaria. El día de ayer estuvimos con la juventud de los colegios y liceos. El fin de semana fue un despliegue hermosísimo en donde niñas, niños, comunidades se encontraron en el Guaraira Repano, en una de las zonas impactadas por los incendios forestales de los días recientes. Y bueno, hemos estado haciendo uso de toda esa fuerza creadora, de toda esa fuerza además colectiva de la revolución, contando con el equipo del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, con el equipo de Imparque, que ha sido muy solidario, a quien por cierto le agradecemos el nuevo logo de nuestra misión árbol. Y bueno, hemos de verdad hecho un trabajo importante de activismo, ¿no? Bueno, creemos que esta primera etapa pues tiene que ser de activación de toda esa fuerza ecosocialista que está presente en nuestro país. Hemos hecho un llamado extensivo también a los colectivos ecologistas, que bueno, a lo mejor no compartan algunos elementos del programa político de la revolución, pero que sienten en lo más profundo de su corazón la necesidad de preservar y de cuidar nuestra Pachamama. Y bueno, le hemos extendido esa mano también para que se incorporen. Para nosotras y nosotros, cualquier ser humano que tiemble de indignación frente no solo a la injusticia ajena, sino también a cualquier daño o a cualquier impacto sobre la naturaleza, que tenga esa sensibilidad, pues es bienvenida y bienvenido a nuestra misión árbol. Hemos creado humildemente un correo electrónico, ya tenemos activo nuestro Twitter, bueno, logramos en tiempo récord darle una forma jurídica a esta misión árbol y bueno, incluso agradecer enormemente pues la aprobación de los recursos que van a ser utilizados para fortalecer lo que tenemos. Hicimos un estimado de no ponernos a inventar cosas a lo loco, sino tratar de evaluar un poquito hasta dónde era el alcance de la Compañía Nacional de Reforestación, que también pues ahora presido, y todas esas extensiones de terreno, esas familias que también se pusieron a disposición de la noble causa de la reforestación. Y bueno, hicimos ahí unos cálculos inmediatos para poder fortalecer esos terrenos que ahorita, bueno, no se encuentran en máximo de producción, algunos entre 15, 20%, algunos menos. Y bueno, la intención es poder invitar a la muchachada venezolana, a toda esa juventud, también hacer del hecho ecosocialista una actividad productiva, ¿no? Creemos que esto no es una actividad de tiempo libre y que para que sea una actividad que se convierta, pues en eso, en un modelo, en una forma de vida, debe ser sustentable para quienes se involucren en ella. Y bueno, haremos, nos inventaremos ese método también de la nueva economía socialista de manera participativa y protagónica con los sectores que estén dispuestos pues a acompañarnos en este reto de la misión árbol. Tendremos organización, formación y producción. En el tema de la producción hemos establecido tres niveles. Un primer nivel para los colegios y la forma artesanal, que le llamamos, que son viveros, hasta de 3.000 plantas. Una segunda fase, intermedia, dirigida a comunas e instituciones, que es hasta 50.000 plantas. Y un tercer nivel, que es de industrialización, porque además este es un tema necesario para la vida no solo de Venezuela, sino incluso de otros países. Y ojalá podamos convertirnos en una potencia exportadora de plantas, de pulmones vegetales para esos países que ahorita están viviendo situaciones muy agresivas de impacto, pues, del capitalismo. Y ahí estamos hablando de espacios de más de 50.000 plantas y por eso el apoyo también de la Compañía Nacional de Reforestación. Son humildemente los sueños que hasta ahora hemos dibujado. Esperamos poder cumplir con ellos. Esperamos poder contar con una gran fuerza creadora, creativa, que nos ayude además a que estos temas se mantengan de manera permanente en la agenda pública. Tenemos retos a final de año en materia internacional con la cumbre de Copenhague. También, bueno, finaliza el tratado de Kioto, finalizan las metas del milenio. Y Venezuela tiene que llevar una agenda firme o una agenda de más producto de su experiencia porque tenemos mucho que contar en nueve años Sembrando Patria, que es el logo o el eslogan de esta misión en este momento. Y, bueno, compartir esto con el mundo y hacerlo también una firme batalla contra todo aquello que agrede nuestro suelo. Tenemos también una discusión interesantísima en la Asamblea Nacional sobre el tema de la protección de nuestras semillas, de nuestras semillas originarias, criollas. Y, bueno, son muchos, pues, los temas que abarca la misión Árbol, de verdad. Se nos pierde de vista la agenda de trabajo. Y, bueno, aquí estamos, pues, comprometidas con ella. Bueno, porque ustedes ven, pues, ha sido correcta la decisión de entregarle a la juventud la misión Árbol. En el Consejo Presidencial de la Juventud yo les di tres misiones a la juventud. La que ya tenía misión Robert Serra. Vamos a hacer un gran acto en estos días. Una gran misión dirigida a la juventud de las comunidades de los barrios. Le entregué la misión Saber y Trabajo. Y ahí está Isis. Y también le dije, bueno, es tarea de ustedes reforestar la patria. Es tarea de ustedes proteger la Pachamama. Es tarea de ustedes asumir el quinto objetivo histórico de preservar el planeta. ¿Cuántos se burlaron los majunches degradados y degradantes del quinto objetivo? Que planteó nuestro comandante Chávez en el 2012. Cuando el comandante Chávez dijo, vamos a preservar nuestra tierra, nuestra Pachamama, el planeta. Gran objetivo que moviera todo el modelo ecosocialista. Todo lo que construyamos. Tenemos que construirlo sobre la visión ecosocialista. Todo. Desde el niño chiquitico que planta allí un árbol. Que germina. Una caraotica. Que es lo que nos enseñaron a nosotros. De hecho, el día de hoy y ayer también en la escuela, dábamos esa reflexión que la idea no es solo ir al proceso de plantar, sino a encontrarnos con ese árbol y comprometernos con él. Es una vida lo que estamos nosotros allí colocando. Y así como cuidamos a nuestras hijas e hijos, cuidamos a nuestros animales, es vital que nosotros entendamos que ese elemento también necesita de nuestra compañía, necesita de nuestro cuido. Y en eso estamos tratando de ser bien delicados, de transmitirle esta información a quienes nos acompañan en nuestras jornadas. Por aquí César me decía picaramente que tenemos que construir un contador para ir cuantificando todas estas jornadas que vamos a hacer en las escuelas, en las universidades. Tenemos un reto importante porque la misión árbol de verdad tiene unas características bien humildes en este momento en términos de funcionamiento. Pero bueno, iremos potenciando poquito a poco esas voluntades. Y el otro tema que además es parte de este debate que es la convertida en cotidiano, el asunto de la preservación de la naturaleza. A veces el vivir entre concreto, el solo tener el centro comercial como referencia de distracción, limita la posibilidad de que nosotros como pueblo nos conectemos con ese entorno, con ese ecosistema y lo disfrutemos enormemente. No hay nada más rico que ir a hacer una caminata a la vila o ir a acampar en algún momento en una playa, en una montaña y conseguirla en un estado hermoso de preservación plena y que además contribuyamos con ese elemento. Yo creo que no hay una tarea más bonita en este momento que podamos desarrollar como patria. Por eso es que nuestro eslogan es sembrar patria, porque Venezuela tiene posibilidad humana, sobre todo en su sensibilidad más profunda, de convertirse en la vanguardia de este tema, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Y bueno, esa es la mano que estamos extendiendo desde la misión Árbol. Bueno, y tomemos la mano, que extiende Osli, que extiende la juventud. Yo diría que viva la juventud. La juventud es cambio, es renovación, es amor, es revolución. Revolución.